Bueno, pues, Rescue You tiene otro vídeo de entrevistas. Y vamos a verlo. ¿Cómo es? Entrevistas sobre Roro, la tiktoker que ha sido criticada por el feminismo. Machismo y esclavitud. El feminismo se ha radicalizado. Yo creo que siempre lo ha sido, pero para. En el caso que has puesto tú el ejemplo, si se necesitan mujeres, pues siempre las mujeres, ¿no? ¿Por qué se necesitan mujeres? ¿Por qué es importante que haya un mínimo de mujeres? Porque las mujeres lo movemos todo. Claro. Somos un pilar fundamental. ¿Por qué es importante? Porque patata. ¿Sí? Claro que sí. ¿Por qué es importante? Bueno. ¿Y por qué no es importante, yo qué sé, poner gente sin brazos, no? Por poner. La sociedad, si nosotras, ninguna profesión tendría sentido. Pero si tú estás menos preparada, si una mujer está menos preparada físicamente para salvar vidas. ¿Dónde está? ¿Dónde es esto? Elsa. Elsa. Alba. Alba. Jimena. ¿Y edad? 18. 20. 19. Vale, muy bien. ¿Qué estudiáis, por curiosidad? Criminología. Marketing. Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Me gusta lo que estudia esta chica, ¿eh? Criminología. Me gustaría estudiar eso, de verdad. Estoy un poco ya entrado en años para estudiar, pero... Guau. Ojo. ¿Estáis arrepentidas o volveréis a meteros en vuestra carrerita? Yo no me hubiera metido. Si lo sé. No me gusta. Es un coñazo. No os metáis. ¿Y tú? A mí me encanta Criminología. Lo disfruto estudiando. Sinceramente, me encanta. ¿Y tú? Es que quien se mete en Criminología es porque... Es porque le va... Es porque le va el tema. Yo es que... O sea, no es que no me arrepida. Simplemente lo estoy haciendo para hacer un puente de la medicina, que es la bancaria de mis sueños. Vale, genial. Os pongo en situación. Estamos hablando de Rorro. Una chica que se está volviendo muy viral por el tema de que está siendo muy criticada, la están llamando esclava y demás, por hacerle recetas al novio. ¿Qué opinas tú? ¿Es esclava o tiene libertad de hacerlo? ¿Es justo las críticas que está recibiendo? Yo, sinceramente, si lo presume es porque ella quiere de verdad hacerlo. Es como demuestra amor a su pareja y, sinceramente, no lo veo ningún problema. Es algo que yo no haría, porque yo no sé cocinar como ella. Eso para empezar. Pero me parece algo de admirar. Si ella sabe hacer recetas, si sabe cocinarle y su novio está contento y ella también para presumirlo en las redes, no tendría que recibir críticas, pero en pleno 2024 todo se critica, así que tampoco lo veo algo raro. ¿Por qué crees que está recibiendo este tipo de críticas? Decía ella que denunciaba que la llamaban esclava por la calle, que hace un mal favor y le juega al machismo. ¿Qué opinas de esto? Las feministas de hoy en día, sinceramente. A mí me parece una falta de respeto llamarla esclava, porque es algo que ella quiere hacer. O sea, síguelo haciendo, tía. Y las feministas de ahora es que el hombre también tiene que cocinar, el hombre también tiene tal, el hombre también tiene tal. Si tu marido o pareja te provee y tú quieres demostrar tu amor cocinando, cocinando lo que te dé la gana, plancha lo que te dé la gana, limpia lo que te dé la gana como mujer, me parece perfecto. Vale. ¿Te consideras feminista? En lo que hay que ser, sí, pero yo no voy a nada de, como se dice, cuando se va a ser 8M y todo esto. 8M yo no voy, no me representa el feminismo de hoy en día. Pero, ¿ves? Esto lo he mencionado en otro vídeo. Gente que, o sea, chicas que dicen ser feministas, pero en realidad para nada. A menos tal como se conoce del feminismo, porque luego, cuando hacen manifestaciones en contra, o sea, manifestaciones feministas, se supone que están representando al feminismo. Si no estás de acuerdo, si tu feminismo no es ese, ¿no tendrías que intentar deshacerte de esa rama del feminismo o a menos evitar que se te globalice ahí o que se te meta en el mismo saco? Vamos, digo yo, ¿eh? Realmente, me parece un tema que hay que hablarlo mucho, hay que darle más imagen a esto, porque yo creo que se está volviendo un poco locura, porque considero que en algunas cosas es verdad que los hombres tienen que estar priorizados. Tema policía, bomberos, me parece que un hombre tiene que tener más prioridad y las pruebas físicas tendrán que ser tanto iguales para ti como para mujer. Una mujer no te va a salvar de un incendio midiendo tú, siendo un hombre más alto, más grande. O sea, sinceramente, me parece que el feminismo de ahora no me representa para nada como mujer. Tú, Roro. Muy buena respuesta la chica, ¿eh? Muy buena respuesta. Añadiría que sí, que es que por genética, por cómo somos, porque hombres y mujeres somos distintos, nos gustan cosas distintas y hacemos trabajos distintos. Es totalmente innecesario y dictatorial promover que haya cuotas en los trabajos. ¿Qué, bien o mal, esclava o es libre? A mí me parece perfecto. Si ella demuestra su amor cocilándole a su chico, pues que lo haga. Igual que le puede demostrar su amor de otra manera. ¿Por qué ha sufrido estos cientos y miles de insultos, llamándola esclava, que si machismo, etcétera, etcétera, que lo achacas? Por la feminista de hoy en día. Si es que cualquier mujer puede demostrar su amor de la manera que ella vea y yo no lo veo para nada machista, porque si a ella le gusta y le sale a hacer eso a su chico, pues que lo haga perfectamente, igual que lo hará de otra manera. ¿Por qué crees que se da pie a esto? ¿Por qué esta actitud de las feministas que abogan por la libertad y los derechos de las mujeres critican a esta mujer? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuál es la chispa de...? ¿La política? Sí, yo creo que sí, porque ya por cocinarle a tu novio ya se supone que eres machista y es que no debe ser así. Es como, no sé, cada uno en su relación tendrá sus costumbres y si la chica le sale por cocinar y tal, demostrarlo, pues lo tiene que hacer. Yo creo que es por envidia, sinceramente. Sinceramente, a simple vista, a simple vista que luego a lo mejor te metes dentro y no es así, pero a simple vista, Roro parece que tenga una relación sana, una relación con su pareja feliz y estoy completamente seguro que todas estas feminazis no. No la tienen. ...de hacerlo y es feliz haciéndolo, pues. O sea, es libre y lo hace porque le... Es libre, sí, sí. Vale. Roro, ¿esclava o es libre? Yo creo que es libre, creo que es una manera de expresar amor, como puede ser otra manera de hacerlo. Creo que hoy en día se la está criticando por el hecho de que se ha intentado imponer ese rol durante todos los años, de que la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que quedarse en casa. Cuando viene a una mujer que es libre, porque es libre, obviamente ya no está obligada y no creo que esté coaccionada, el novio no la coacciona, obviamente, a cocinarle o a hacerle la cama, que no es el caso, pero te quiero decir. Entonces, por eso yo creo que se le critica. Sí, pero vamos a ver, vamos a hablar claros ya. Esto funciona en ambos lados. Tú puedes decir a la mujer se le ha imponido quedarse en casa, cuidar de la casa, cuidar a los críos, hacer tal cosa, todo lo que tú quieras, y al hombre se le ha impuesto trabajar 16 horas. Trabajar 16 horas y casi ni ver a su familia. O sea, trabajar para mantener a toda tu familia. ¿pero en qué mundo vivimos que se consiguiera peor quedarse en casa cuidando a los críos que ir a trabajar a la mina 16 horas? porque en aquel entonces cuando pasaba esto era muy típico que la gente doblaba o sea, hacía dos jornales seguidos era muy típico, yo me acuerdo que mi padre que mi abuelo lo habían hecho en la mina entonces, ¿una mujer lo haría? ¿de verdad? ¿una mujer iría a la mina y haría dos jornales seguidos? ¿y entonces el hombre se quedaría en casa cuidando a los críos? ¿de verdad? ¿creéis en ese mundo distópico de que el hombre se quede en casa y la mujer vaya a trabajar 16 horas a la mina? porque al fin y al cabo las feministas hoy en día como que imponen que la mujer tiene que ser libre, la mujer no tiene que cocinar para nadie la mujer tiene que ser para ella misma, por así decirlo y entonces cuando ven a una mujer que está haciendo literalmente lo que ella quiere hacer porque es que no está cocinada, lo critican entonces me parece que es una persona libre que está demostrando su amor y ya está, hay gente que demostrará su amor, pues yo que sé, conduciendo 4 horas yendo a recoger a su novio pues ella está demostrándolo cocinando Viendo este tipo de actitudes, ¿a ti te representa el feminismo actual? dado que el feminismo habla por todas las mujeres, en el 8 de mi demás ¿a ti te representa el feminismo actual? A mí no me representa el feminismo actual pero pues porque no me siento identificada porque yo hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo y además que el feminismo de hoy pues quiere una mujer libre, una mujer que sea pues ella misma y cuando una mujer es ella misma y está siendo libre la critican, entonces me parece bastante hipócrita por la parte de ese feminismo, ¿no? porque esta persona, Roro, está haciendo lo que ella quiere está siendo libre, está haciendo lo que a ella le gusta porque es que lo gusta, ya lo ha dicho que le gusta cocinar y que es una manera de expresar amor pues porque hay que criticar aparte que parece muy hipócrita el hecho de criticar, ¿no? no dicen ellas que todas somos súper buenas todas súper tal no hay que criticar nunca son las primeras que critican entonces es muy hipócrita Factores Factores Tienes que pensar como nosotros si no piensas como nosotros estás fuera Son libres, todas las mujeres pueden hacer lo que quieran pero luego cuando ven a una mujer que está haciendo literalmente lo que quieran y que está demostrando su manera de amor que no es la que no es la o sea, que al final como es la convencional y la que quieren romper ese rol pero cuando una mujer está haciendo eso ya lo critican entonces me parece muy hipócrita el hecho de que estén criticando porque es hipócrita entonces por eso no me representa porque yo no soy hipócrita yo no soy una chica hipócrita entonces lo que no voy a hacer es ponerme a criticar cuando es que no me sale entonces me parece hipócrita Vale, os quiero hacer una pregunta a modo de reflexión en España, en todo el mundo pero sobre todo también en España el tema de OnlyFans muchas mujeres vendiendo su cuerpo por 4,99 sexualizándose por completo a este tipo de mujeres ya viene popularizándose desde hace unos años no se ha dicho nada por parte de este feminismo y por cocinar sí ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo con el tema de OnlyFans dan por hecho que es una persona empoderada que vende su cuerpo porque ella quiere y a ella y a Roro que está haciendo literalmente cocinar que es lo que he dicho que está como saliendo es un rol que siempre se ha querido eliminar entonces por eso se la critica tanto porque cuando ven que es un rol que ha querido romper siempre y que no está roto por así decirlo lo critican en cambio a una mujer que está haciendo OnlyFans que al fin y al cabo está vendiendo su cuerpo que ojo que cada uno haga lo que quiera en plan si está ganando dinero y ya está bien y esa persona que está en OnlyFans está cómoda pues para allá o sea te quiero decir para adelante pero por eso si quiere venderse en OnlyFans si quiere vender su dignidad en OnlyFans pues adelante no hay ningún problema yo realmente no le veo ningún problema porque y aparte pues por eso porque el feminismo siempre ha guapo ahora moralmente me parece bastante repugnante no saldría nunca con una chica que ha tenido OnlyFans pero está en todo su derecho de ganarse unos cuantos Sims y que le vayan pagando 4,99 y algunas gratis porque normalmente la mayoría de ellas están trabajando gratis bueno están trabajando están perdiendo su dignidad gratis por el cuerpo de la mujer todos los cuerpos son iguales todo no sé qué todo lo tal entonces es eso que es hipócrita te hago la misma pregunta ¿por qué OnlyFans no se ha criticado hasta el día de hoy? y nunca se ha criticado y por qué se ha criticado con la misma fuerza ni de broma pero que no es proporcional a los que se le está criticando obviamente pero ha habido oleadas de amenazas insultos a mujeres con OnlyFans ¿por qué ha pasado esto? ¿por qué las chicas de OnlyFans no son criticadas y una chica que cocina así? nunca he llegado a pensar esta pregunta pero ahora que me la haces yo sinceramente como ha dicho mi compañera mi amiga se ha sido criticado a OnlyFans mucho y es verdad que se está criticando de una manera desproporcionada a una chica que cocina lo ven como yo creo que una amenaza envidia porque también es algo de envidiar yo la envidia esa chica ojalá yo poder hacer lo que hace ella con las manos tanto cocinar como hacer ropa y es verdad que de OnlyFans se ha sacado un provecho a la gente ya sea sexual ya sea lo que sea complacerse y todo y se ha visto una ayuda para mucha gente no se ha criticado tanto porque bueno como cada uno saca su provecho cada uno piensa en sí mismo y ahora que la gente está buscando a lo mejor algo tal no se critica tanto pero a esta chica a lo mejor la ven como una amenaza sinceramente mi opinión es envidia y la voy a criticarla para que todo el mundo piense lo mismo que yo para engañarla y tal y al final acaba siendo dos temas que ahora como mujer me da mucha pena que se critiquen a las mujeres por un trabajo que hacen yo no se puede degradar a una persona por el trabajo que haga da igual el que sea porque puede ser hoy ella y mañana tú no se sabe al final no es ni un trabajo ahora puede dedicarse a ella porque ha subido muchos números pero en verdad simplemente le cocina al novio o sea imagínate que no hay una cámara o que simplemente lo hace de forma amateur le provee el chico puede trabajar él perfectamente y aunque trabajaran los dos que mal hay y aunque trabajaran los dos si a ella le da le da la puñetera gana de cocinar para su novio que más da da igual ya te digo aunque trabajaran los dos además que las tareas del hogar se reparten sobre todo si trabaja los dos se reparten y puede ser que cocinar lo haga ella porque le da la gana porque le da la gana a lo mejor el chico le da la gana de barrer de yo que sé lavar la ropa lo que sea entonces ¿qué problema hay? hasta perfectamente ojalá a mí me pase tan bien chicos aquí estoy pero eso de todas maneras es lo que te digo van a criticar haga lo que haga ror haga lo que haga la chica de OnlyFans es así este mundo así que vale y la última pregunta sí 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 por favor al fin y al cabo es un personaje al fin y al cabo es un personaje porque es muy exagerado pero aún así me parece poquita porque qué pasa que en su casa sus padres o sus madres no cocinan entonces es súper hipócrita hay que no sé hablar es súper hipócrita por su parte vale y la última pregunta siempre hacemos esta pregunta para categorizar dependiendo de las opiniones os tengo que preguntar a qué partido político votaste en las últimas elecciones bueno pregúntale a mi amiga venga al PP al PP ¿por qué? porque es el partido con el que estimas de acuerdo en todas las ideas políticas que tiene y para mí PP y PSOE son exactamente lo mismo para mí los dos son socialistas ya pueden decir que son de derecha y todo lo que quieran las políticas que ejercen mayoritariamente son socialistas así que a mí que no me vengan con tonterías y aparte vivo en un país socialista que no me vengan con tonterías sí y no digo nada más pero está bien yo también soy de la derecha yo apoyo a la derecha las ideas políticas que tiene no soy nunca de partidos extremistas pero sinceramente ahora con el gobierno que tenemos y todo yo ahora mismo mis últimas han sido el PP porque necesitaba que cambiaran el gobierno y que priorizaran porque obviamente Vox no iba a ganar porque no iba a haber tantos votantes entonces yo en estas últimas elecciones ha sido el PP esta es la excusa que siempre ponen el PP y PSOE el PP y PSOE dicen a los cuatro vientos que ejerzas el voto útil para que votes a a sus partidos porque dicen claro porque vas a votar a Vox ¿no? ¿para qué vas a votar a Vox o a Podemos o a quien sea? ¿para qué vas a votarlos si no van a ganar? vas a tirar tu voto a la basura entonces votanos a nosotros y así es como se mantienen en el poder para siempre ¿ha dependido? para nada ojalá cambie y España esté en un mejor sitio más adelante ¿no estás muy contenta con Pedro Sánchez por lo que veo, no? no estoy de acuerdo con la mayoría de sus ideas sinceramente me parece que España no está en su mejor momento con el presidente que tenemos pero yo no opino mal del presidente del gobierno ni de la gente que lo vota cada uno es libre de votar al que quiera así que yo por mi parte yo voto al que voto y ojalá algún día cambie las cosas y los que vote pues me alegro por ellos ¿y tú? yo al PP también porque si estoy de acuerdo además económicamente me beneficia más a mi familia pero no sé tampoco que va a votar al PSOE pues porque lo que ha pasado hoy en día me parece que Pedro Sánchez es una persona muy hipócrita que mira por su propio beneficio no mira por el beneficio de los demás ni de los ciudadanos que al fin y al cabo es lo que tiene ¿no? mirar por el beneficio de los demás y de los ciudadanos y no me parece bastante hipócrita y luego hay un montón de cosas del partido de las partidas de la izquierda que no estoy de acuerdo tanto económicamente como socialmente me has dicho me ha llamado mucho la atención que beneficia a ti a tu familia ¿en qué aspecto? pues en el tema por ejemplo de los autónomos me decía mucho más si véis fuera de España que sepáis que para darte de alta en autónomos tienes que pagar solo para darte de alta en autónomos aún no has empezado a trabajar aún no has empezado a trabajar y tienes que pagar 200 pavos bueno 200 pavos era antes los de ahora para darte de alta en autónomos y luego o sea cobrando un euro ya tienes que pagar ahora lo estoy diciendo de cabeza pero no sé si era un 17 o un 21% una cosa así fijaros que aquí en China los impuestos a las fortunas son altos son casi igual de altos que en España casi bien el 50% pero si tú abres una empresa lo que haces autónomo para abrir la empresa pagas cero y para de impuestos si no llegas a los 2000 euros más o menos pagas un 3% entonces claro pequeñas empresas o empresas que acaban de iniciar pues es muchísimo más fácil empezar para ellas porque no es normal que todo haya subido el aceite la gasolina porque al final todo eso son impuestos no es un precio cerrado por así decirlo son impuestos entonces beneficia y luego que al final hay que a ver cómo decirlo sin que se malinterprete mirar por España no exactamente un partido que es simpatizante de personas de independentistas catalanes de independentistas vascos de gente de los partidos vascos que tienen gente que es terrorista en sus listas es que no me representa pero es que no le tiene que representar a nadie pero simplemente miran para otro lado porque al final o no les beneficia o como decirlo es tradición el votar a esos partidos porque hay un montón de gente que tú le preguntas cuáles son las por así decirlo los hay como se dice la palabra los puntos electorales exactamente y no tienen ni idea que simplemente es por tradición es triste el hecho de que pues eso de que no sepas lo que estás votando simplemente por tradición cuando las cosas van muy mal hoy en día y ya no digo económicamente digo en tema inmigración digo en tema pues derechos hay por tradición y por desconocimiento porque por desgracia en España en educación prácticamente no te educan nada en temas políticos al menos y sobre todo no te la venden como algo interesante porque la política me parece extremadamente interesante es un tema muy interesante de tocar y y no y no no le prestan demasiado atención no le dicen a los críos por qué por qué deberías decandarte por aquí por qué por aquí por qué beneficios tiene esto qué beneficios tiene el otro qué es un un partido de izquierdas qué es uno de derechas qué es un partido comunista qué es no sé qué no se les explica realmente y si se les explica es muy por encima o al menos si es si realmente se les explica yo veo que la mayoría de jóvenes no es el caso de estas chicas estas chicas parece que tienen o sea que están por encima de la media en cuanto a inteligencia pero he visto muchas entrevistas de estas que la gente no tiene ni idea de un mínimo un mínimo de política porque yo soy una persona mi madre es española y el hecho de que a mí me separen como otro colectivo no quieren igualdad porque me tienen que separar a mí o a los transgéneros o a los homosexuales porque me tienen que separar a mí no somos iguales todos pues ya está ya no se vende España es de España ha dicho una cosa muy 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 guay en lo que estoy muy de acuerdo yo nunca he entendido la necesidad a estas alturas a lo mejor hace años sí pero a estas alturas del colectivo LGTBI vale ya el colectivo LG vale que para mí eso es una cosa y los demás son simplemente gente que se ha ido gente con trastornos mentales que se ha ido juntando ahí porque ha querido pero pero estás haciendo o estás haciendo un colectivo solo por preferencias sexuales ¿para qué? ¿para qué te quieres separar de la demás gente? o sea a la gente le da igual a quien te lleves tú a la cama entonces ¿qué necesidad hay de montar un colectivo para pedir qué derechos? porque los derechos para alguien que se acuesta con un hombre y que como se acuesta con una mujer son exactamente los mismos o sea ¿qué es por lo que están luchando? yo creo que es totalmente innecesario totalmente innecesario se utiliza como como herramienta política más que nada que me digan que soy una puta facha me molesta porque no lo soy yo estoy orgullosa de mi país yo vivo y además del pastismo es socialista es socialista así que callaros la puta boca ya y yo me siento española y a mí en un país en el que no se me representa prácticamente todas las dictaduras son de izquierda en el que se me tiene como voy a decirlo separada categorizada me parece hipócrita porque no por ejemplo esta o sea porque no y luego te puedo decir un montón de cosas que ha hecho Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez más Madrid Irene Montero la ley del CSI que han sacado violadores a la calle que al fin y al cabo sé que esa ley se ha hecho con toda la buena fe del mundo no creo que Irene Montero haya querido sacar violadores pero siempre vacíos legales y la ley de amistía es que te voy a decir un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y nos podemos tirar aquí horas y horas solo una última cosa estoy reaccionando este vídeo pero hace nada he leído como los resultados de las elecciones de Venezuela que ha sido un engaño descaradísimo descaradísimo y Irene Montero diciendo que hay que aceptar el resultado democrático de las urnas muy bien Irene muy bien ya para terminar es una gran fan Irene Montero del canal entonces os voy a pedir escuetamente que le des un mensaje a Irene Montero desde aquí tú y otro mensaje tú tú bueno pues Irene espero que te va muy bien lo que he dicho no voy a ser hipócrita tampoco voy a degradar a una mujer por lo que piense porque es que no me sale ¿qué opinas de Irene Montero? ¿qué opinas de Irene Montero? me parece que no es feminista me parece que mira por sus propios intereses en vez de los intereses de los demás ¿qué más puedo decirte? que bueno en resumen eso que es una persona hipócrita que solo mira por sus intereses sino por los demás que al fin y al cabo lo que he dicho es que ella no ha tenido la maldad de coger y sacar violadores de la cárcel porque no siempre ha sido un vacío legal pero no puede coger y ir de digna tiene que agachar la cabeza y asumir que lo ha hecho mal porque es que no puede ir de digna porque podría haber dimitido obviamente por supuesto pero él Pedro Sánchez por lo de su mujer Pablo Iglesias que Pablo Iglesias decía que siempre se iba a quedar en Vallecas y mira dónde está viviendo entonces eso es hipócrita y yo lo que no voy a hacer es votar a una persona que es hipócrita porque es que a mí no me pero es que yo creo que el ciudadano tendría que tener la potestad de si un político hace cagadas así igual que a ti si estás trabajando en una empresa te pueden echar tú como ciudadano tener la potestad de echarlos tendría que ser así qué cojones tío están a nuestro están a nuestra disposición somos nosotros que bueno yo no les pago pero bueno sí que les pago sí que les pago por YouTube les pago pero les estamos pagando los sueldos a ellos y están a nuestra disposición no nosotros a ellos el presidente no está por encima de nadie es nuestro trabajador de todos los españoles hay que hay que debería ser bueno hay que debería debería poderse debería poderse echar a alguien si no cumple con lo que con lo que se con lo que promete o con unos estándares de calidad digásemos pues a mí no me representa entonces vale te toca ha puesto tu amiga listo muy alto vamos allá no lo tengáis tan alto conmigo sinceramente es un partido que nunca me va a representar el que representa a ella lo que ha hecho mi amiga haciendo un trabajo cuando lo haces mal tienes que agachar la cabeza y seguir hacia adelante ya no sé dimitir pero cambiar las cosas porque si tu partido no está yendo bien Irene lo siento mucho pero hay que cambiar algo porque sinceramente el partido Podemos siempre se ha visto como un partido súper feminista súper apoya a las mujeres pero se mira por el bien de la persona que preside ese partido sinceramente no tengo una mejor chicas por favor tenía ganas de salir en televisión yo 24 y tengo un negocio y soy que soy científica perdón científica yo 19 y estudio psicología mi primer año paso mi segunda hora vale os quiero preguntar sobre el tema de Rorro está siendo muy viral a mí cuando las chicas dicen que estudian psicología me dan un poquito de miedo sinceramente muy criticada dado su contenido que es bueno pues cocinar a su novio a su pareja y ella misma ha denunciado que la están gritando por la calle que se esclava que se está incentivando el machismo por Twitter por ejemplo es críticas insultos y demás te pregunto a ti primero ¿qué opinas acerca de esto? a ver yo pienso que cada persona demuestra el amor hacia su pareja o hacia sus familiares como quiere la chica pues quiere demostrarle su amor haciendo lo que a su novio le apetece pues que haga lo que ya quiere o sea al final cada una tiene sus formas de expresar lo que quiera hay gente que da amor con los pies hay gente que da amor con abrazos hay gente que da amor con palabras o hay gente que simplemente lo da sin ni siquiera tocar o mirar a una persona con actos ¿sabes? ha dicho ha dicho que hay gente que da amor con los pies hostia es verdad esto del tema pies esto del tema pies se está yendo de las manos yo no entiendo a mí me dan mucho asco los pies no entiendo cómo hay gente que le puede causar atracción sexual los pies y si eres uno de ellos vale y a mí me da igual a mí me dan un poquito de asco un poquito de asco pero para gustos colores al final que la gente lo machaque demuestra que la sociedad está muy anticuada todavía que no tiene esa visión a futuro que no piensan que una persona realmente pueda dar amor que no sea mediante el sexo o mediante un abrazo o un beso y no pienso que la chica sea una sumisa o una esclava de un hombre o de una relación por cocinarle o sea simplemente quiere hacer feliz a su pareja y ya está vale me has dicho me ha parecido muy interesante que has dicho que la sociedad está muy anticuada pero los sectores que la están criticando insultando son los sectores feministas claro es que el sector feminista actualmente está anticuado no es que esté anticuado o sea en general la opinión no es que esté anticuado el sistema de la sociedad tal no o sea el problema es que la gente le da morbo el criticar lo que puede criticar y lo que es fácil de criticar como en este caso es el tema de Rorro porque es una diana fácil o sea es una chica muy sensible muy vulnerable la ves muy delicada y pues obviamente ¿qué haces? la vas a atacar porque es lo fácil tienes rabia con todo el mundo pues atacas a lo fácil pero realmente si fuese tu amiga o es una persona de tu entorno no verías como tal que Pablo está aprovechándote de él de hecho mucha gente lo critica sin previamente haber conocido a Pablo porque hay que conocer a Pablo o sea tú ves a Pablo en cualquier entrevista o en cualquier vídeo que aparece de Rorro y es una persona que aparentemente porque yo tampoco lo conozco parece una persona pacífica nada machista o sea y que agradece todo lo que hace su pareja en plan no lo veo como un exceso vale dime vale a mí al fin y al cabo o sea yo me considero pre-feminista y que las feministas estén criticando eso me parece un poco de hipócrita porque o sea todo lo del feminismo es que las mujeres tengamos la libertad de poder elegir si queremos cocinarle a nuestra pareja podemos cocinarle a nuestra pareja pero si el feminismo es eso entonces ¿por qué existe el feminismo ahora? ¿hay alguna libertad de elección que no tengan las mujeres? digo yo o sea en el pasado obviamente no teníamos elección teníamos que ser amas de casa pero hoy en día el hecho del feminismo es que vamos a elegir si queremos trabajar y en el pasado también teníais elección podíais elegir no casaros si no querían igual que todo el mundo la gente elegía voluntariamente casarse puede ser que hace 100 años hubieran matrimonios concertados y tal bueno aquí en China había matrimonios concertados hace 20 años pero a no ser que tus padres te obligaran a casarte tú podías seguir trabajando de hecho lo más normal al menos en el pueblo donde yo vivía las mujeres trabajaban en la fábrica textil y cuando se casaban dejaban de trabajar para centrarse en la casa pero eran ellas las que decidían casarse y dejar de trabajar en la fábrica pero podías seguir trabajando en la fábrica hasta que cerraran la fábrica porque se acabó de la fábrica esa pero pero claro que tenían la elección nadie las obligaba vamos a cocinar a nuestra pareja y si esta chica ha querido elegir cocinar a su pareja ¿por qué te rías? si esta mujer ha querido elegir y no estoy derecho yo sé que hace años las mujeres no tenían derecho a abrirse una cuenta bancaria y muchísimas cosas de estas pero no estoy diciendo eso sino que están estamos hablando de temas que atrayen a la convivencia o sea temas entre marido y mujer elegir o sea por elección ella ha dicho yo quiero cocinar a mi pareja pues haga lo que quiera es el hecho de que ella tenga la elección de hacerlo y que aún la critiquen diciendo machismo 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 no porque justamente por esto el feminismo ha existido porque ella tiene por fin la elección de decir mira yo quiero cocinar a mi pareja porque me puedo mostrar el amor y ya está si fuese al revés si fuese al revés no diría nada nadie diría nada te quiero preguntar tú eres feminista me has dicho lo estaba pensando si fuera al revés ¿sabéis qué pasaría? imagínate que a un hombre le dice o sea hay una pareja marido y mujer y el marido le dice a la mujer oye quiero parar de trabajar y me voy a dedicar a cuidar de la casa voy a hacer la comida y tal y cual ¿qué creéis que pasaría? es obvio ¿no? la mayoría de mujeres te diría pues búscate a otra búscate a otra que te quiera mantener mientras tú te quedas en casa cocinando y cuidando de los críos etcétera etcétera obviamente ¿por qué el feminismo entonces ¿a qué lo achacas? ¿qué explicación le das que estén atacando insultando a esta chica? ¿tú como feminista? explicación no porque yo sinceramente a las feministas que le están atacando no las considero feministas ya porque es en plan al fin y al cabo feminismo es que las mujeres y los hombres estemos al mismo nivel y que las mujeres por fin tengan la elección de elegir el tipo de vida que quieran y si ella quiere ese tipo de vida lo ha elegido ella no está forzada a elegir ese tipo de vida porque se lo ha forzado el patriarcado no ha elegido ella entonces al fin y al cabo que le estén criticando por haber elegido ella ese tipo de vida no me parece bien o sea que si ella quiere hacerlo así pues que lo haga así hay un movimiento contra el feminismo y contra el machismo o sea te quiero decir está todo un poco por igual pero es lo que te comentaba antes si fuese al revés los comentarios ya no serían eres una sumisa eres una ama de casa eres una mujer florero ya no serían esos serían esto es un ejercicio que siempre hago yo esto que está haciendo esta chica siempre que ves algo que el feminismo critica cambia el género y te das cuenta de que es puro resentimiento puro resentimiento la queja que están haciendo sobre eso yo como Pablo yo quiero tal ¿dónde la has conseguido? ¿dónde la has encontrado? vamos a ver estamos locos o sea yo he elegido ella hacerlo así y luego encima he visto además un vídeo de ella diciendo que ella es la que cocina y Pablo es el que limpia entonces al fin y al cabo se están compartiendo repartiendo tareas las tareas entonces no entiendo el problema que tiene la gente de llamarle machista no sé qué cuando ella es la que ha elegido hacerlo así si estuviera forzada lo entendería pero si hubiera elegido ella no lo entiendo la verdad psicóloga por cierto ¿te ha quedado alguna? me ha quedado ¿cómo que me ha quedado? no 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 ¿ha suspendido alguna? no no he suspendido ninguna ¿ninguna? ninguna vale bueno he suspendido la primera pero porque porque le sale una mierda pero ya está no yo lo que creo es que estos son las redes sociales tipo no podemos juzgar a la gente por cómo se manifiestan en las redes sociales Roro ha visto que lo que hace ya su contenido tiene muchas visitas y lo sigue haciendo pero no significa que sea una ama de casa ni que esté haciendo esto por Pablo tal yo creo que no podemos juzgar a la gente por las redes sociales porque es como no es la realidad 100% y si eso le causa visitas y tiene dinero y tal pues de puta madre yo creo que para ser psicóloga no lo ha pensado mucho mira las redes sociales es verdad que sacan una parte del ser humano que está escondida normalmente está escondida porque sinceramente si eso lo dices a la cara pues lo más normal es que te rompan los morros y por eso la gente no lo dice pero realmente lo que ves en redes sociales es lo que la gente piensa es lo que realmente la gente piensa pero como no hay consecuencias físicas que habría si lo dices en real si ves a la chica por la calle y en la calle con el novio y le dices ah tú eres una esclava te arriesgas a que el novio vaya allí y te parta los morros entonces no lo dicen pero quiere decir que no lo piensen o que no es la realidad si es la realidad lo están pensando lo están pensando y cuando sean más de una entonces si que la llaman en una esclava cuando sean una no cuando sean 10 contra uno entonces sí la están insultando por la calle ojo claro ella misma lo ha dicho que la gritan esclava y demás probablemente es mi cumple es mi cumple voluntarias para OnlyFans estamos buscando gente para OnlyFans no 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 da igual es que estaba con una chica psicóloga nos está dando nuestra opinión vale venga pasadlo bien luego pasaros por aquí y dais vuestra opinión vale luego luego gracias madre mía pero por cierto ¿dónde está el rescue you? si solo hay mujeres aquí yo solo he visto mujeres a lo mejor al principio cuando pasaba entre medio de la gente habían hombres pero yo cuando salía de fiesta solo había hombres a ver había cuatro o cinco chicas pero la cosa es que sí o sea se me ha olvidado que parecen hipócritas o sea que queréis que las mujeres tengamos los mismos derechos y que elijamos el derecho a elegir y cuando una mujer elige o sea querer cocinar para su novio ya os quejáis y decís que es machista no os voy a preguntar algo que están debatiendo mucho vale dime la cosa lo siento es que me ha venido a la cabeza la cosa es que probablemente la gran mayoría de personas que insulten o intenten ofender a esta chica también cocinarán para sus parejas al igual que sus parejas cocinarán para ellas lo que pasa es que no lo exhiben en redes sociales entonces al igual que ha dicho Victoria en plan que no muestre Rorro en sus redes sociales porque no es su contenido cocinará Pablo aunque le cocine un ya te como en el microondas pero ella está haciendo algo por ella al igual que está haciendo algo por ella que después de Rorro seguramente dejar la cocina hecho un asco después de hacer todo lo que hace él limpiará igual a él no le apetece una mierda limpiar pero se va a levantar el sofá de ver su serie y va a limpiar la cocina porque es la casa de los dos bueno y cuando se rompa la nevera o que haya que cambiar muebles o que haya que mover algo pesado o cambiar esa luz o no sé qué cosas de manitas a ver en muy raras ocasiones va a ser la mujer el que lo haga normalmente va a ser el hombre y las contadas ocasiones que no sea el hombre que lo haga que sea la mujer también hay contadas ocasiones en que el hombre es el que cocina para la mujer a mí por ejemplo me gusta cocinar he cocinado un montón de veces para mi novia solo una cosa y te la pregunto a ti que es la que menos ha hablado está habiendo un debate sobre porque estamos apuntando a que la están criticando bajo el pretexto de que está cosificada que está subyugada por su pareja y demás pero claro no es están criticando estos sectores feministas que la están insultando por cinismo dado que por ejemplo la plataforma de OnlyFans se basa en coger tu cuerpo cosificarlo sexualizarlo por los hombres y aquí no ha habido sectores feministas criticando a las usuarias de OnlyFans ¿por qué a las usuarias de OnlyFans no se las insulta no se las machaca y a una chica que ha salido para cocinar? sí porque está más normalizado el ver a un cuerpo que se vende porque el prostituismo por ejemplo está no normalizado pero lo vemos más comúnmente en la calle desde hace muchos más años y el tema de la sumisión de la mujer hacia el hombre está mucho más mal visto desde hace años que la prostitución porque la prostitución pero la prostitución es su misión ¿no? y OnlyFans más su misión ¿entiendes? en plan yo digo mañana no tengo trabajo no tengo dinero para darle comida a mis hijos me voy a prostituir y la gente al final dice bueno esta chica no tiene dónde caerse muerta recurra a lo que puede pero esta chica no está recurriendo a lo que puede está recurriendo a lo que realmente le gusta que es cocinar que lo hace para los seres queridos en este caso su pareja y además está cubriendo un nicho de mercado que es decir joder nadie hace lo que hace esa piba ¿sabes? o sea te hace un libro si quieres perdóname y todo eso y no veo que haya mucho hate hacia ellas no sé por qué hacia esta chica como se le demuestra este tipo de hate porque esté haciendo un vídeo cocinando que en verdad puede ser para su novio pero a la vez lo está haciendo para el vídeo para que la gente aprenda a cocinar y tal y no le veo sentido que le caiga tanto hate te quiero preguntar como psicóloga o futura psicóloga porque me ha pasado en algún vídeo me ha pasado en algún vídeo por poner etiquetas que no debería y es que se llaman o sea ¿sabes? ¿sabes que la mierda? la mierda perdón por usar este ejemplo pero la mierda se atrae es que no me acuerdo cómo era el ejemplo pero es muy típico que cuando llegan un par o tres entonces hay un montón de gente que se sume también al colectivo o sea a lo mejor con esta chica empezaron yo qué sé dos o tres o a lo mejor incluso hubo algún algún youtuber o algún influencer que reaccionó a ello que era feminista o eso y de ahí qué pasó a eso o sea en el momento que ven a lo que me refería en el momento que ven tres o cuatro que han comentado criticando a esta chica a los que piensan lo mismo que ellos les es mucho más fácil comentar ¿por qué? porque le pregunto lo mismo porque nos causan bastante curiosidad que no se critique que no se critique a OnlyFans y que se critique a esta chica porque OnlyFans no cuando es todavía más patriarcal y subyugal hacia los hombres te estás vendiendo tu cuerpo yo creo que esto lo de cocinar para tu pareja y todo eso se ve como más como si fuese del pasado tipo de los años 50 que las mujeres cocinaban para su pareja se quedaban en casa eran nada más de casa y creo que lo de OnlyFans es como algo totalmente diferente pero al final es el oficio más antiguo del mundo ¿el qué? el tema bueno se podría calificar prostituirse digitalmente pero al final más antiguo que eso no hay el hecho de venderte sexualmente por este por dinero vaya porque eso no se critica para los hombres para los hombres además por eso que porque eso desde los sectores feministas no se critica y esta chica ha salido y se le critica yo creo que también a OnlyFans se critica de igual manera no ni de broma tanto no tanto no se critica me parece peor que una persona pague por ver a una chica desnuda que que una chica sexiva te quiero decir o sea tú tienes en el momento que tú te exhibes ya sea por necesidad o por placer porque hay gente que tiene OnlyFans porque tiene y me parece totalmente respetable dinero fácil claro exacto tú en el momento que estás en una plataforma y pones fotos de tu cuerpo al final es como ponerlas en Instagram pero estás entre comillas no quiero ofender a nadie humillando al hombre en caso de decir tienes que pagar para verme pero es que al fin y al cabo la gente que hace esto sí solo que el hombre a priori no se está condenando de por vida y la mujer sí porque habrá fotos de por vida imaginaros que la mujer al cabo de seis meses dice a mí no me interesa seguir con esto porque quiero encontrar pareja o lo que sea esas fotos por mucho que tú pongas todo el ahínco en que no queda ninguna te aseguro que van a quedar te aseguro que la gente que quiera ver a tu pareja desnuda que hacía OnlyFans la van a ver entonces eso o sea el público al que está buscando a los hombres entonces como que al fin y al cabo los que están disfrutando de eso son los hombres entonces a mí sinceramente como que me parece un poco de hipocresía además que ese tema lo que te he dicho antes el tema de la prostitución está mucho mejor visto a día de hoy y más normalizado que el tema de la sumisión porque el tema de la sumisión nunca se llega a superar siempre ha sido una lucha constante y es como la baza que tienen las feministas en este caso para defender pero o sea entonces me estás diciendo que está más normalizado el sexualizarse y vender tu cuerpo que cocinar a tu pareja que haya panorama no es que es verdad porque tú el sexualizar tu cuerpo lo ves en una discoteca dicen como que es libertad libertad de la mujer pero al fin y al cabo el que acaba disfrutando de eso es el hombre entonces al fin y al cabo no es libertad para la mujer porque el que se está masturbando al fin y al cabo pero por parte de la gente que lo critica que son los sectores feministas yo creo que hay distintos grupos de feministas están las feministas más liberalistas y las más radicales entonces las más liberalistas pues dicen venga que la mujer haga lo que le dé la gana porque es libre pero es que al fin y al cabo las personas que se están disfrutando de eso son los hombres o sea los hombres que se están pagando y lo que se están viendo como objeto son los hombres entonces al fin y al cabo yo creo que la mujer en ese sentido no mejora es que no sé cómo explicarlo es que me cuesta un montón pero como los beneficiados son los hombres solo los hombres claro y porque no hay sectores feministas ninguno que critique y acose a las mujeres que hagan OnlyFans porque no interesa o sea es una plataforma que a día de hoy está tan a fuego por así decirlo que no interesa meterse ahí o sea simplemente es closificación ya pero estás dejando haciendo por redes sociales que las mujeres hagan lo que hacen también en la calle simplemente que lo hacen en una red social o lo hacen en una esquina te quiero decir o sea no hay más lo que pasa es que Rorro en este caso como ha dicho antes ella es una persona muy vulnerable ¿qué pasa? que a ella la están atacando a día de hoy porque si tú la ves en el cole cuando los niños somos pequeños ¿a dónde es fácil atacar? a los niños que son tímidos a los que no se juntan mucho con la gente ¿ella qué imagen da con esa voz y esas gafitas de inocencia? la vulnerabilidad la debilidad entonces vas a atacar a lo que sabes que no te va a atacar ponte una Maeve a cocinar ¿sabes? llevarás el grito que te pega o la contestación que te da llevarás como nadie comenta o aunque comenten a la protagonista en este caso sería Maeve le daría igual a Rorro espero que en este caso le dé igual porque están hablando de la ignorancia ella sabe cuál es la verdadera relación por la cosa me estás diciendo que hay una vena de abusón por parte de estos sectores feministas siempre de toda la vida o sea no me voy a meter ni en colectivos ni nada se lo estoy hablando en general pero siempre en general se acaba acosando a la gente más débil porque es lo más fácil y porque sabes que es lo que no vas a recibir contestación o no vas a recibir un ataque me parece la actuación más débil por parte del contrario y pues nada algún día se les pasará porque como todo tiene su boom y a las dos semanas están con otra cosa que pasa en TikTok pero la chica igual es una chica que simplemente está haciendo lo que quiere lo que le gusta lo está y yo creo que además la habrá pillado de nuevo porque si llevas tiempo en redes sociales aprendes a ignorar estos comentarios y simplemente pasas de ellos pero yo creo que la habrá pillado de nuevo la habrá venido todo de golpe y yo creo que sí que la habrá afectado haciendo de manera que parezca un personaje porque ella misma lo ha dicho ha dicho al final yo soy un personaje y tal joder estás convirtiendo lo que te gusta lo que te apasiona que es en este caso la cocina en una afición para hacer feliz a tu pareja que la gente la interpreta así también es un error nuestro y es que igual estamos demasiado obcecaos en que el machismo el machismo y al final lo estamos retroalimentando ¿sabes? vale os quiero preguntar por avanzar solo una cosa por hilar un poco si te pregunto a ti ¿te consideras feminista a día de hoy 2024? ¿tú qué me contestas? yo obviamente me considero feminista ¿por qué? porque creo en la igualdad de mujeres, hombres y todo el mundo que haya en el mundo ¿a día de hoy en España hay igualdad entre hombres y mujeres? no del todo sigue habiendo violencia machista y al revés también pero los números más escasos son de violencia machista que yo sepa vamos pero que tampoco estoy muy informada de eso entonces tampoco quiero opinar tanto pero lo que yo aún así si hubiera violencia machista si hubiera como dice ella ¿qué va a hacer el feminismo para combatirla? o sea la violencia machista o sea siempre o sea si consideran violencia machista el que que no lo es simplemente es violencia y punto no hay más violencia de un hombre a una mujer o entre parejas ¿qué van a hacer? o sea hay penas ya para eso eso ya no es legal o sea si pegas a tu mujer o al revés vas a la cárcel entonces vas a la cárcel o la pena que sea pero ya está contemplado ante la ley entonces ¿qué busca el feminismo con eso? no hay nada que buscar ya la igualdad ante la ley ya existía ahora no existe ahora ya los hombres están por debajo de la ley pero no tiene ningún sentido que sigan buscando hay machismo no sé qué no sé cuántos vale pero es que ante la ley no puedes cambiar no puedes cambiar nada porque ya hay igualdad entre la ley vuelvo a repetir ahora no la hay pero en contra del hombre yo sé que hemos experimentado en mi alrededor también hay violencia por ejemplo estamos preguntando sobre el tema de las cuotas de género ¿sabéis lo que es? unas cuotas donde se están dando un mínimo a oposiciones cargos de responsabilidad y demás ¿tú estás de acuerdo con las cuotas de género? yo no sé qué son las cuotas de género imagínate 100 puestos para policía o para bomberos mínimo tiene que haber 20 mujeres independientemente de la nota mínimo independientemente de la nota si ella y yo nos sacamos una posición y empatamos a puntos la ponen a ella a pesar de que yo haya sacado muchos más puntos porque hay pocas mujeres a pesar de yo ser el doble de apto en cuanto a aptitud y en cuanto a pruebas físicas ¿esto te parece justo? no a ver no al fin y al cabo tiene que haber igualdad en todos los sentidos por eso la psicóloga la psicóloga no lo tenía claro la psicóloga como la amiga no hubiera dicho y ha dicho hay que tener cuidado con las psicólogas como la amiga no hubiera dicho que no la psicóloga iba a decir ya se lo estaba pensando demasiado cuando es un rotundo no directo no hay que pensarlo ni más más de un segundo volviendo al tema de antes perdón yo siendo feminista pienso que tanto la gente que está haciendo OnlyFans tanto la gente que está cocinando para sus novios no deberían ser criticadas al fin y al cabo la mujer es libre puede hacer lo que le dé la gana así que hay que cocinar para sus novios que nadie le critique y que le dejen hacer lo que le dé la gana y ya está ¿las cuotas de género sería una medida feminista? es que tampoco estoy muy informada de eso pero yo diría que era la gente por su entrepierna por ser mujer tú por ser mujer estás dentro independientemente de la nota que saques y a mí me echan fuera a pesar de haber sacado más nota que tú ¿tú estás de acuerdo con eso? asco asco no pero creo que sinceramente sí que es verdad que es importante que en oficios como eso donde los hombres son más propios a acabar trabajando en eso sí que es verdad que es importante como que que tengan en cuenta las mujeres también ¿sabes? pero si al fin y al cabo un hombre va a sacar más nota que la mujer hay que tener claro porque hay que tener en cuenta las mujeres ¿en qué sentido? ¿por qué me has dicho? hay que tener en cuenta las mujeres no habría que tener hay que ser policías hay que ser bomberos ¿sabes? y si los hombres claro claro pero hay que priorizar el sexo de las personas claro pero el trabajo requiere de unas capacidades físicas que a lo mejor no todas las mujeres van a llegar ahí hay que entender eso hay que entender eso de que un bombero tiene que mover escombros tiene que cargar personas porque a lo mejor tienes que cargar un tío de no hace falta ni que sea un tío pesado un tío de 70 kilos ¿y cuántas mujeres pueden mover un tío de 70 kilos cargárselo aquí al hombro? un hombre te lo hace un hombre un hombre preparado evidentemente pero un hombre coge yo por ejemplo a ver que ahora estoy gordo pero cargar un hombre de 80 o 90 kilos y tirármelo al hombro no es la gran cosa tampoco ¿sabes? en cambio para una mujer imaginaros una mujer de 50 o 60 kilos cargarse un hombre de 80 o 90 kilos en el hombro es obvio es obvio eso de las piernas y luego y luego en policía lo mismo imaginaros que hay hay un delincuente un hombre un hombre delincuente y encima como ahora hay que usar la proporcionalidad que lo de que si no te disparan tú no puedes disparar entonces que hay un hombre y una mujer policía y la mujer y como el hombre no ha desenfundado ningún arma tiene que enfrentarse físicamente a un hombre físicamente a un hombre ¿qué creéis que va a pasar? una mujer de 60 kilos o un hombre de 90 kilos ¿qué creéis que va a pasar? aunque sea campeona de la MMA ¿sabéis lo que va a pasar? o los más preparados los más preparados entonces estáis en contra de las cuotas de género yo sí sí o sea a ver voy a decir una cosa igual me matan por esto igual me despiden no no te va a matar muy bien chica ole la chica esta yo no me considero feminista muy bien muy bien así me gusta un aplauso para esta chica muy bien la primera que dice que no es feminista así me gusta yo no necesito ninguna ley ni nadie que me defienda o sea yo al final si tengo una pareja o un amigo que me quiere no son incapacitadas las mujeres no son incapacitadas no necesitan a nadie que las defienda ni nada ni que tengan privilegios aquí ni allá ni en el otro sitio las mujeres no son discapacitadas discapacitadas perdón me la va a partir igual me callo yo la puta boca si haga un colectivo no te quiero decir yo como mujer si a mí un hombre me pone la mano encima yo se la pongo por tres y si me tiene que matar que me ponga pero con mi mano encima suya también que yo me voy a defender no voy a ir llorando a nadie ni voy a ir suplicando una ley no me van a matar igual y si un hombre te pone la mano encima lo más seguro es que venga otro hombre a defenderte así que dejar de de condenar al hombre por eso o sea te quiero decir la ley en plan antimachismo y todo da igual en plan o tienes mala hostia y te enfrentas a lo que es en ese momento tu enemigo que es el pibe que te está pegando o la chavala porque también hay o sea al contrario yo tengo familiares que sus mujeres la han pegado y me parece igual de grave ¿sabes? entonces no creerías en la violencia de género claro en plan al final seas hombre o mujer puedes llegar a sufrir violencia de género tienes que tener el carácter suficiente o los cojones puestos de decir mira tú llevas pegándome tres meses yo he llegado hasta aquí y como tú me vas a seguir pegando cuatro, cinco, seis meses yo voy a coger todos mis juegos antes de que tú me mates a una paliza me voy a levantar y te voy a levantar la mano que probablemente tú puedas conmigo porque tienes el doble de fuerza que yo o vayas a tener un poco de más mala leche que yo pero yo no me voy a dejar vencer callada porque no se lo voy a hablar delante de un tribunal no se lo voy a hablar delante de la policía no se lo voy a hablar no te diría delante de la familia porque este tipo de víctimas no hablan delante de sus personas más cercanas sabes, se esconden pero al menos decir a mí me ha pegado una paliza y me ha dejado medio paralítica pero yo me intento defender ¿sabes? y yo he intentado que esto no pase porque no sirve de nada que nosotras como mujeres defendamos nuestra postura si no demostramos que estamos ahí de coger y decir oye, la mano que levanta el símbolo feminista yo te la cojo y ese puño no va a tocar mi cara ¿entiendes? o sea, es esa mala o sea, mal dicho que tengo que usar VPN para estar en China porque ya sabéis que Google a veces no funciona vamos a mirar que esté el VPN ¿sabes? vale, y para terminar ya os dejo en paz siempre hacemos vale, bailamos ya siempre hacemos una misma pregunta al finalizar por categorizar según qué opiniones a qué partido político votó en las últimas elecciones es que yo no vivo aquí entonces no he votado yo tampoco vivo aquí así que no he votado tampoco ¿no sois de España? o sea, sí que somos de España pero estudiamos fuera claro vale, os cambio la pregunta ¿qué partido político votaréis si mañana son las elecciones? si eres entera no voy nada enterada de la política de aquí de España pero porque como no vivo aquí tampoco me informo soy muy inculta en ese sentido así que yo no voy a opinar ¿nunca has votado? no, creo que no a lo mejor estas chicas a lo mejor estas chicas piensan así porque no porque no están en España si yo recuerdo no más tengo 19 años en plan año pasado creo que no voté así que no vale, ¿tú? yo, mira a mí me gustaban mucho Ciudadanos porque era como más de centro porque había ideas de un lado que me gustaban otras ideas de otro lado entonces Ciudadanos como que era perfecto para mí entonces si Ciudadanos existiera eso es porque no estaban en Cataluña por eso dicen eso porque no vieron como Ciudadanos que eran Cataluña creció Ciudadanos si no, creo que no votaría porque ahora mismo no hay nada que... mañana son las elecciones tienes que elegir a uno ¿no? ¿no? no vamos a imaginarnos si existiera Ciudadanos Ciudadanos sin Ciudadanos no votaría full Ciudadanos ¿y tú? a ver yo no voy a hablar de mi ideología política pero racionalmente te diría que en algunas ocasiones no he votado porque no me parecía lógico nada de lo que decían pero lo que tengo en la cabeza es económicamente derechas socialmente izquierdas te quiero decir no me gusta que traten mal a ningún tipo de colectivo por la forma que son ni por lo que deciden ser pero me gusta que mi país piense en dinero y piense en creciente o sea, te quiero decir es que yo creo que tampoco está bien una política 100% de derechas pero sí que mayoritariamente de derechas yo creo que funciona mejor una política de derechas yo te diría que un 85 80% de derechas y 20% de izquierda pero la izquierda la izquierda 100% siempre arruina el país siempre acaba arruinando el país y bueno hay claros ejemplos Venezuela Cuba etc bueno y un montón de países de la tierra no quiero sumisión no quiero discriminación no quiero racismo no quiero nada pero actualmente en el país que estamos el partido que se le puede sacar pienso que derechas de hecho China China cuando empezó cuando metieron capitalismo en China fue cuando me pegaron el subidón de economía y todo eso fue en 1978 creo que fue que murió Mao Zedong y Deng Xiaoping promovió el capitalismo en aquel entonces en China es un capitalismo controlado porque hay diversos sectores donde China tiene la potestad de controlar lo que les dé la gana pero básicamente dijeron full capitalismo que así superamos Estados Unidos aunque sean dos corruptos y tal capitalismo me refiero capitalismo me refiero lo digo porque es una política mayoritariamente de derechas la vaina puede ir muy bien para crecer como país y luego ya que hagan lo que les dé la gana yo es que estoy cansada ¿a qué os dedicáis? somos maestras de educación infantil y primaria o sea que estudiasteis magistral yo también yo también ¿estéreo? sí ¿qué tal la carrerita? facilita ¿no? macarrones y todo eso ojalá ojalá contentas ¿no? con vuestro oficio sí, obviamente vale pues me venís muy bien porque estamos preguntando sobre el tema de Rorro ¿vale? esta chica que ya es influencer y está siendo muy criticada a nivel de que ella se queja y ha denunciado que la insultan por la calle llamándola esclava porque de alguna manera interpretan ciertos sectores de mujeres sobre todo que está siendo subyugada por su novio y que está promocionando ese machismo de servir servidumbre al novio ¿qué opinas de esto? a ver yo creo que se le está dando mucha bola algo que no tiene tampoco nada de importancia o sea yo creo que una relación tiene que ser mutua o sea los dos tienen que dar lo mismo pero si a la chica le gusta cocinar y el chico yo que sé que no lo veo para nada exagerado y lo veo totalmente algo normal ¿exagerado? no sé lo veo como que le dan bola cosas que no que hay cosas más importantes ¿y tú qué opinas? pues yo lo mismo que piensa mi amiga se le da mucha bola a que por hacer una receta que se fabrique ella todo y que lo haga ella desde cero todo pues si a ella le gusta y está contenta y eso si le motiva yo no lo veo mal cada uno al fin y al cabo en su día de hacer lo que quiere vale os voy a preguntar os consideráis y os pregunto si sois feministas ¿qué me contestáis? sí sí soy pero ¿sabes que el gran sector que critica Rorro se considera feminista? ¿por qué el feminismo critica a esta mujer llamándola esclava? esa sonrisa es de no sé por qué soy feminista no sé lo que es el feminismo y voy a contestar lo que voy a contestar patata bueno que ya sabéis al principio del vídeo pero ya sabemos por dónde va ¿eh? pues porque piensan que que esta chica como que vive por y para su novio que hace todo por su novio que como que necesita de pues eso como de una autorización de su novio pero vamos no lo veo para nada pero el feminismo aboga por la libertad de la mujer ¿verdad? no el feminismo aboga por la igualdad entre hombres y mujeres vale y eso ¿en qué contradicción entra a que una chica libremente decida cocinar para su novio? ¿por qué el feminismo critica a esta chica? y tú considerándote feminista sí ya te digo que es que eso no lo entiendo o sea es verdad que muchas veces nos creemos feministas y empezamos a decir de todo de que por qué esto que por qué pero es que yo creo que deberíamos ir a cosas más importantes que el hecho de de hacer una receta a mi novio y crearla desde cero ¿y tú? ¿te consideras feminista? me considero feminista pero no el feminismo que tiene la gente en su conciencia pero todo el mundo lo mismo todo el mundo me considero feminista pero no el feminismo este entonces ¿quién es del feminismo este? ¿quiénes son? ¿quiénes son? no hay gente ¿quiénes son estos? es decir yo abogo por el derecho de la mujer la igualdad con el hombre pero no el feminismo extremo que se está llevando hoy en día día a día ¿actualmente el feminismo es extremo? sí yo creo que sí ¿opinas como ella? yo supongo que estarán diciendo igualdad entre la ley porque es muy estúpido exigir igualdad en demás aspectos porque las personas no son iguales una persona de metro cincuenta no puede hacer lo mismo que una de dos metros por ejemplo es difícil es verdad que se está empezando a tratar el tema del feminismo como un concepto totalmente de lo que es realmente el feminismo pero no sé ¿no crees que se esté llevando al extremo? en ciertos casos sí ¿como por ejemplo? ¿como por ejemplo? estás por ejemplo mira te ayudo estás por ejemplo de acuerdo con el tema de cuotas que se hagan cuotas en las oposiciones solo a mujeres un mínimo de cuota solo para mujeres por el mero hecho de ser mujeres no ¿por qué? ¿el feminismo está de acuerdo con las cuotas? a ver no sabía ¿por qué no estás de acuerdo con las cuotas de género? es que lo diré lo diré mil veces es que la mayoría de chicas no saben por qué son feministas no saben lo que representa el feminismo joder estoy hoy estoy hoy y me tengo que sacar el pene de la boca no saben lo que representa el feminismo ni lo que defiende ni lo que están demandando es que no lo sé ¿no estás de acuerdo con las cuotas de género? ¿el feminista? que haya un mínimo de mujeres sí o sí o sea imagínate ella y yo empatamos en puntos en policía o en bomberos tenemos la misma puntuación y a ella la meten por el mero hecho de ser mujer porque se necesitan mujeres pues no no estoy de acuerdo porque si los dos tenéis la misma nota pues sería equitativo que entraseis los dos a no ser que destancaseis en alguna centésima o milésima y ahí pues entraría uno u otro pero no estoy de acuerdo porque si decimos que queremos la igualdad queremos la igualdad para todo solamente una exclusividad para las mujeres o sea que me habéis dicho que sois feministas pero en algunos puntos como este no estáis de acuerdo con el feminismo hegemónico ¿no? en el caso que has puesto tú el ejemplo si se necesitan mujeres pues si entre las mujeres ¿no? ¿por qué se necesitan mujeres? ¿por qué es importante que haya un mínimo de mujeres? porque las mujeres lo movemos ¿por qué patata? ¿por qué patata? todo somos un pilar fundamental en la sociedad si nosotras ninguna profesión tendría sentido pero si pero si tú estás menos preparada si una mujer está menos preparada físicamente para salvar vidas vale en las estaciones petrolíficas esas ahí en medio del mar veo muy necesario que haya una mujer sin una mujer eso no existiría ahí te lo compro es que eso es lo que pregunto claro aquí tronando las carreteras ahí es muy necesario entonces vale ¿qué priorizamos? ¿el hecho de que sean mujeres o al más preparado para ese puesto? en este caso al más preparado entonces no estás de acuerdo con las cuotas de género vale pues no vale la última pregunta siempre preguntamos esto por categorizar ¿vale? es que yo creo y yo creo no yo creo que el feminismo intenta sobre todo no sobre todo el feminismo no sobre todo los políticos que hablan de feminismo intentan tirar por temas ambiguos y como siempre salen las mismas palabras en la boca y la gente no tiene una comprensión muy grande cuando un político habla empiezan a decir bueno hoy vamos a dar un gran paso para igualdad y no sé qué no sé cuántos y empiezan a soltar palabras clave que cuando las oyes dice ah pues esto tiene que ser bueno para mí bueno para las mujeres estamos buscando la igualdad las mujeres y tal y cual y tú piensas ah sí sí buscando vamos a asegurar que haya mujeres en los puestos de poder las maneras que utilizaremos eso no pasa nada hay que discriminar al hombre para que haya mujeres en puestos de poder pero no pasa nada eso no te lo dicen votasteis la última vez en las elecciones europeas sí vale ¿a qué partido votasteis en las últimas elecciones europeas? no lo puedo decir por vergüenza porque te arrepientes no porque es mi voto secreto ¿y a ti? por vergüenza a ver es que es secreto venga dilo va a más madrid ¿por qué? porque me gusta como piensa sus ideales dime una medida la más importante que digas oye voto a más madrid una solo una pues porque mira mucho por los jóvenes de hoy en día por las oportunidades en tema experiencia laboral ¿en qué aspecto mira más madrid hacia los jóvenes? para darnos pues eso las oportunidades que necesitamos para entrar dentro del mundo laboral ¿como por ejemplo? ¿una medida que vaya a hacer o haya hecho más madrid para que los jóvenes entran en el mundo laboral? pues para el tema de las prácticas que si dependen de las prácticas pues te pueden pues te pueden coger en el trabajo ¿no? eso sí yo si lo tienes muy claro creo ¿volverías a votar a más madrid? no lo sé tendría que mirármelo otra vez ¿otra vez o por primera vez? de nuevo desde cero este es el voto que nos dio del desconocimiento que no tienen ni idea de política y votan por por votar porque claro la persona que no tiene ni idea de política tiene el mismo derecho a voto que el que que el que conoce la política ¿y tú? ¿te atreves a decir que a qué parte? y oye me parece bien me parece bien pero yo creo que la gente tendría que tener unos mínimos conocimientos de política para saber lo que están votando ¿y político votaste? dado que tu amiga se ha animado no yo soy más reservada la verdad ¿pero volverías a votar ese partido político? sí sí porque estoy de acuerdo con los ideales que tiene y creo que lo están haciendo bastante bien en la política no sabemos a qué te refieres claro pero bueno yo sí sé a lo que me refiero y ya está vale gracias chicas muchísimas gracias pasadlo bien vale gracias adiós hasta luego Vicky creo que lo están haciendo bastante bien esa tenía pinta del PSOE ¿edad? 20 años ¿y qué estudias o trabajas? a ver empecé con gestión administrativa pero no era lo mío y lo dejé y ahora me estoy preparando el técnico deportivo en Ípica o sea aquí ¿en Ípica? para ser entrenadora de caballos y tengo que pasar las pruebas de acceso y me llevo desde diciembre enero preparándome y tengo que saltar un metro ¿y eso tiene salidas laborales y tal? ¿sí? sí está muy bien pagado porque no hay mucho de eso claro vale o sea podemos dar una pista de quien no encuentre trabajo se dedique a la Ípica pues sí la verdad vale te quería preguntar vamos al grano te quería preguntar sobre el tema de ¿sabes el tema de la polémica de Rorro? la chica esta que está siendo muy viral ¿por qué está siendo? ¿de Pablo? sí vale está siendo viral porque está siendo muy criticada por cocinar a su chico a Pablo y la han llamado incluso ella misma ha denunciado que la han llamado esclava y demás ¿qué opinas de esto? yo sinceramente creo que la chica sabe muy bien jugar con el marketing y la publicidad y se está riendo de nosotros o sea ha visto que tiene un boom el hacer cosas por su novio tan volcados hacia él y ha visto que tiene mucho boom en el TikTok y está aprovechando eso pero no creo que esté fomentando ni el machismo ni la antigua mujer laboral como todo creador de contenido al menos todo creador de contenido que quiera crecer das lo que la audiencia exige nada más ni para nada o sea yo creo que está aprovechando ese boom para ser viral y lo estamos siguiendo independientemente de ello ¿por qué la insultan? ¿por qué la critican en los sectores feministas? porque el TikTok habla de más siempre siempre, siempre, siempre yo tengo dos TikToks solo virales dos y hasta mis TikToks han dicho cosas no, pero la están insultando en persona incluso ella misma ha dicho que la llaman esclava por la calle y demás pues me parece innecesario la verdad porque es una creadora de contenido al fin y al cabo como la Rives la Rives por ir en pelotas no se la llama puta perdón no prostituta ni nada por favor y la Claudia García igual simplemente se vuelca hacia su chico porque ha visto que tiene mucho boom viral se la está tachando de miles de cosas innecesarias está muy bien que me saques esto porque estamos preguntando por qué ciertas mujeres que se dedican a lolifans o a sexualizarse no son criticadas por este sector feminista y esta sí esta chica sí ¿por qué? ¿qué explicación le das? yo creo que porque la ven tan entregada y una relación tan sana porque no quiero opinar o sea no la conozco al fin y al cabo que les da esta envidia entonces yo creo que que es un poco también la polémica es que no se aporten a la gente entonces buscan forma de cualquier tontería ¿por qué a la Rives no se la critica? ¿por qué a la Rives no se la critica? ¿por qué a la Sofía Sufres tampoco? porque es un tiktok en bikini y me lo quitan pero a la Sofía Sufres no entonces creo que es innecesario la verdad si te pregunto Vicky si eres feminista a día de hoy a ver apoyo la igualdad pero a la manera que se está llevando hoy en día no del todo ¿sabes lo que te quiero decir? hay una diferencia entre feminazi y feminista yo apoyo la igualdad pero a los extremos que se están llevando hoy en día la verdad que no explícame esos extremos pues por ejemplo humillar al hombre estamos pidiendo igualdad y estáis demigrando al hombre no lo entiendo tengo que reconocer que esta chica me está me está sorprendiendo o sea la he juzgado mal a primera vista me parecía me parecía otra persona sinceramente no 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 las partes de abajo del hombre no se han sexualizado porque es un rasgo es un rasgo de la mujer al hombre no se le sexualiza al hombre se le masculiniza o sea lo que vende en el mercado sexual para un hombre es la masculinidad de hecho es lo que es atractivo para una mujer habrá casos que no o siempre siempre hay excepciones pero es lo que busca esa seguridad esa forma de ser esa agresividad ojo agresividad que no violencia en cambio la mujer la mujer tiene una sexualidad pero es simple evolución coño es que si no 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 nos hubiéramos extinguido si la mujer no atrayera al hombre sexualmente nos hubiéramos nos hubiéramos extinguido ¿entiendes? entonces yo creo que entonces si te pregunto si eres feminista diciéndome esto el feminismo hoy en día es radical y por eso no serías feminista radical es muy radical y diría que no apoyo mis derechos pero al extremo que se está llevando hoy en día diría que no vale y última pregunta siempre hacemos esta pregunta para categorizar según opiniones ¿te puedo preguntar Vicky las últimas elecciones a qué partido político votaste? claro al PP porque el Vox tiene necesidades muy extremistas y el PP está más entre medias entonces como no quiero que se haga ni el PSOE ni el Vox pues al PP así algo también así un poco por apoyo familiar o sea otra es otra votos extremistas o sea otra cosa que han dicho PSOE y PP es que ellos son extremistas y no se puede votar a la extrema ¿por qué son extremistas? ah porque patata porque dicen cosas que nosotros porque ¿qué es extrema derecha? a mí me gustaría saber que me lo explicaran ¿qué es extrema derecha? yo no estoy muy entra en estos temas más de redes sociales pero sí quiero que España vaya si fueran de extrema derecha privatizarían sanidad se cargarían el sistema de pensión bueno la estafa de las pensiones bueno y todas las ventajas sociales si fueran de extrema derecha no habría ninguna ventaja social en España ¿no? ya mejor y con el PSOE hemos ido a peor solo vale respetando tu decisión te quiero preguntar ¿por qué por ejemplo Vox te parece radical y te quedas con el PP? por ejemplo el tema de la homosexualidad yo creo que lo llevan muy radical pero el tema de los inmigrantes por ejemplo ilegales claro que no están trabajando o sea que están trabajando y los que no están trabajando los quieren echar eso me parece muy bien porque por ejemplo mira yo soy Majadahonda en Majadahonda a las 3 de la mañana el que la va a estar reando lo siento mucho por la palabra va a ser un pancho va a ser uno de fuera y mi chico y yo vivimos en mitad de la plaza y es que es así y yo por estar entre medias el PP me parece que está más entre medias pero no me quiero meter mucho en política porque no entiendo mucho vale ¿algo que añadir? pues nada ¿está aquí tu novio? sí Miguel Miguel ¿cómo os conocisteis? pues a ver Miguel lleva un pelotazo serio eh Miguel lleva un pelotazo serio encima eh Miguel ha fumado algo más que el vaping eh de la juventud ya sabes que hacen botellones y demás pues aquí la amiga iba con un par de copas de más iba de tílico le vino a pedir un cigarro y demás y él estaba con su ex y al lado de su ex me empezó a cuidar me metía hasta los dedos para vomitar sin conocerme de nada ¿sabes? qué romántico coño entonces que me la ha quitado de la boca iba a decir lo mismo es romanticismo mecerte los dedos para vomitar no hay nada ¿podrías ser la próxima rorro y darle para cenar y para comer a tu chico? sí ¿serías capaz? yo soy el que suele cocinar las cosas como son pero yo soy la que es más detallista más me arrastro y hasta puntos la verdad que vas a tener necesarios pero sí sí, a mí me cuesta mucho soy más orgulloso pero bueno muchísimas gracias has estado de lujo muchas gracias bueno, pues buen vídeo buen vídeo ya sabéis si no estáis suscritos ni a mi canal ni al canal de Rescue You suscribiros a ambos y dad un like al vídeo que yo también se lo voy a dar ahora y nada nos vemos en el próximo vídeo venga chao 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 Gracias por ver el video.